MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo programa de mates y fútbol El podcast diario que tenemos en la familia de no-huddle Para hablar acerca de lo que siempre me gusta llamar Como la liga más bonita del mundo de la NFL Mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes En un nuevo episodio de mates y fútbol Que como siempre vas a tener disponible Tanto en Spotify como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube Que es KnowHaleOK Al cual te voy a pedir que te suscribas Porque más del 60% de la gente que ve nuestros videos No está suscripta a nuestro canal No cuesta nada, es tan solo un clic Y si además prendes la campanita Vas a poder estar enterado o enterada De cuando sale cada uno de los episodios de mates y fútbol O de cualquiera de las otras propuestas que tenemos para vos En ese canal Como KnowHaleOK También nos encontrás en Twitch y en TikTok Y además estamos en Twitter y en Instagram Como arroba NFL KnowHale Si te gusta nuestro contenido En la descripción de este programa Vas a poder encontrar los links a Mercado Pago PayPal o Cafecito No es obligatorio Pero tu contribución nos ayuda mucho A seguir creciendo y a seguir demostrando Que somos el medio más grande de fútbol americano En toda Sudamérica Además KnowHale lanzó su Patreon Por tan solo 2 dólares con 50 al mes Vas a poder disfrutar del mejor contenido de fútbol americano En español En tu idioma KnowHale Sigue rompiendo las barreras del periodismo Cubriendo la NFL Cubriendo el fútbol americano Y el Patreon es la demostración de esto Mates y fútbol Un episodio más a la semana Un episodio más de Diario Scorich Un episodio más de Red Sheer Podcast Tres columnas distintas de análisis Y además las retransmisiones De todo lo que hagamos aquí en el fútbol americano De la Argentina De vuelta Tan solo 2 dólares con 50 Está esa suscripción al mes El episodio del día de la fecha Va a tratar acerca de una de las grandes historias Que hemos tenido En la National Football League Durante este fin de semana Porque Joshua Dobbs Inició su primer partido Como mariscal De los Minnesota Vikings Y lo hizo de una manera espectacular Dobbs Completó 20 De los 30 envíos Que intentó Anotó En dos Oportunidades Y además Agregó un touchdown Más por tierra En 66 yardas Totales Con Ese En ese apartado Digo bien Un mariscal Que La verdad es que Nos está sorprendiendo De una manera En que no esperábamos Que así sea Si bien inició Jaren Hall El partido Dobbs Se ha Tomado El atrevimiento De hacerse cargo De este equipo Y me parece muy bien Porque como bien dice El nombre de este episodio La titulación Que le hemos puesto A este Mates y Fútbol Esta va a ser Una oportunidad De oro Para el mariscal Egresado de la Universidad De Tennessee Para Pastronaut Como lo Han apodado En las redes sociales Al Muchacho Que en sus tiempos libres O en su tiempo Profesional Por fuera Del fútbol americano Literalmente construye Cuetes Es espectacular La historia De George Dobbs Actual mariscal De los Minnesota Vikings Con un pasado En los Pizzle Steelers En Tennessee Titans Y en Arizona Cardinals Con obviamente La gran desventaja De que no ha sido Un gran ganador Durante Su carrera En la NFL Pero Pero con Creo yo La oportunidad De plantearle A los Minnesota Vikings Un interrogante Muy Interesante Lideró El comeback En el último cuarto Tuvo Un game winning drive En su Primer partido Con estos Vikings Y demostró Siendo alguien Que no había Ni siquiera Practicado Con el equipo Que no soy yo Va Serio Va serio Lo de Joshua Dobbs Kirk Cousins Está afuera El resto del año Lo poco que hemos visto De Sharon Hall No pueden decirme Que Ha sido bueno O que De Mínima De Entusiasma Por el contrario Lo que hemos visto De Dobbs Y vamos a ir un poquito Más Hacia atrás También Lo que hemos visto De él Con los Cardinals Da sin dudas Un atisbo De esperanzas A lo que pueda Hacer Con los Vikings Tiene armas En el ataque aéreo Con TJ Hawkinson Con Jordan Addison Con Justin Jefferson Que hoy se confirmó Que se abrió Su ventana Para poder volver a Practicar Con el equipo Y para poder Volver a ser Activado Por la franquicia De la ciudad Gemela Ya practicará Hoy mismo 8 de noviembre No se espera Que juegue Durante el fin de semana Pero no hay una confirmación Todavía al respecto Todavía Hay que ver Que será De la vida De Justin Jefferson Pero sin duda Cuando vuelva Va a empezar A formar Parte De Manera esencial Como se espera Obviamente De uno de los mejores Receptores Que tiene Esta liga Del ataque De los Minnesota Vikings Que ahora Tiene un nuevo Mariscal En Joshua Dobbs En sus dos años Con los Steelers Tan solo Intentó 17 pases Después Se le dio La oportunidad En Tennessee Donde Jugó E inició En dos partidos No lo hizo Tan mal Pero sin dudas No convenció A La franquicia De Tennessee Que lo tenía Más como un Backup plan De Lo que Demostraba Ryan Tannehill Dentro del campo De juego Además de los problemas Con la salud Que ha tenido El mariscal De los Titans Quien Bueno Básicamente Parece haber perdido El puesto Con Will Davis El novato Que ha demostrado En sus dos primeros Partidos Con los Titans Cosas bastante Interesantes Y una dinámica En el juego Que no le aportaba Ya Tannehill A ese ataque Este año Dobbs Con Arizona Inició los ocho Primeros partidos De temporada Regular Tuvo récord De unos siete En un Un equipo Que simplemente No va Ni para atrás Ni para adelante Esta temporada Como lo es Arizona Aportó Algo En el juego Terrestre 258 Yardas Tres Anotaciones Para Para él Ocho fumbles También es cierto El promedio De un fumble Por partido Puede llegar A ser preocupante Y además Pasó para 1569 Yardas Ocho anotaciones Cinco Intercepciones Ha tenido En los cardinals El Passing success rate Más alto De su carrera Con 42 Por ciento Bueno Para explicarlo rápido Esta 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 estadística Básicamente Es el denominador Entre Pasos intentados Y cantidad de veces Que ha sido Capturado Y en ese sentido De vuelta Ha tenido Más alto De su carrera 42 Por ciento Un Dobs Que En su primer inicio Con Los Minnesota Vikings Los guió A la victoria De vuelta Sin haber Practicado Ni una sola vez Con el equipo Le ganaron 31 28 A los Falcons Viniendo Desde atrás En El último cuarto Y con un Con un Dobs que se vio Mucho más seguro De lo que nos había Demostrado hasta el momento Sharon Hall Siendo incluso El líder Acarreador del equipo Como decíamos Con 66 yards Y una anotación ¿Qué significa esto Para Dobs? Vikings Deberá tomar Una decisión De contrato La próxima Offseason Con Kirk Cousins Quien Viene De Básicamente Romperse El tendón De Aquiles Durante Esta temporada Por ende Imaginamos Que esa decisión No va a ser Para nada Simple De tomar Para este equipo De Minnesota Con un Kirk Cousins Que En Cierto momento De su carrera Los volvió A posicionar Dentro de las consideraciones De un equipo De playoff Pero Si se me permite La predicción Y saben Que es algo Que no No suelo Hacer tanto En episodios De mates Y fútbol Porque no es Mi estilo Dar predicciones En base A cosas Que son Pura y exclusivamente Decisiones De las franquicias Pero si se me permite En este caso Kirk Cousins Estaba ya de por sí Atravesando su último año Con los Vikings Quienes Creo que apuntaban Hacia otra cosa Los Vikings Han ganado Cuatro partidos Sin Justin Jefferson Y ha ganado Un partido Con Josh Dobbs Como su mariscal Esto quiere decir Que empieza A haber una Variante interesante Analizar Por parte De ellos De cara A lo que quedará Del resto De la temporada ¿Qué pasa Si Josh Dobbs Logra poner A este equipo En la post temporada? Porque las chances Están ahí Digo Los Vikings Ocupan el segundo lugar En la NFC Norte Tienen un récord De 5-4 Y hoy por hoy Se estarían metiendo A los play-offs De la NFL Como sexta siembra De la Conferencia Nacional Yo creo que Claramente En En este caso Estamos hablando De una oportunidad De oro Séptima siembra Nacional Perdón Estaba chequeando eso Lo había visto hoy Y me pareció raro Pero es séptima Siembra Siembra la sexta Es KOE Con récord De 5-3 Me da La sensación De que Dobbs Está ante La oportunidad De su carrera De poder quedarse Con un Puesto de titular En la NFL Los Vikings Le van a dar Esa chance ¿Por qué? Porque les da Una oportunidad Mucho más grande De ganar De lo que les Aporta El novato Sharon Hall Egresado de Viau Como su mariscal Titular Dobbs Llegando De Arizona Cumplió Con lo que pedía Cardinals De él Que es Reemplazar Básicamente Por las semanas Que no estuviese Kyler Murray Quien ya fue Activado Por cierto Y volverá A las prácticas Pronto Ya tiene Activada Esa ventana 21 días Para volver A ser Bueno Activado Justamente Al rostro Principal Del equipo ¿Y qué le queda Dobbs Demostrar? Si Dobbs Demuestra Yo no tengo Muchas dudas De que podría Quedarse con el puesto De titular Con los Minnesota Vikings Para la próxima temporada Es un tipo Muy inteligente Para la posición De coreback Si es cierto Tiene sus Errores Pero creo que Esos errores Vienen Más que nada Con las limitaciones Técnicas Que puede llegar A tener Dobbs Y no tanto Por una comprensión De juego Que Lo Si uno Lo analiza Desde lo numérico Debe estar Entre los tops De la NFL En ese sentido De vuelta El muchacho En su tiempo libre Profesional Literalmente Construye Cohetes El astronauta Josh Dobbs Debe de Aprovechar Esta chance Porque Tal vez Sea su última Para lograr Ser Un mariscal Titular En la NFL Hasta aquí Hasta aquí Ha llegado El mates y Fútbol De el día De la fecha Recuerda que Este y todos Los episodios De mates y Fútbol Los podes Escuchar Tanto En spotify Como en iVoox Como también En nuestro canal De youtube Que es NoHadelOK Como NoHadelOK También nos Encontrás En twitch Y en Tik Tok Y además Estamos en twitter Y en instagram Como arroba NFL NoHadel Si te gusta Nuestro contenido En la descripción De este episodio Vas a poder Encontrar los links A Mercado Pago Paypal Y Cafecito No es obligatorio Pero Tu aporte Nos ayuda A seguir creciendo Y a seguir Demostrando Que somos El medio De fútbol Americano Más grande De toda Sudamérica Además NoHadel Lanzó su Patreon Por tan solo Dos dólares Con cincuenta Vas a poder Disfrutar De El mejor Contenido Que alguna vez Se ha hecho De fútbol Americano En tu idioma En español Un episodio Más de Mates y Fútbol A la semana Como así También de Diario de Cori G De Red Sheer Podcast Además de Tres notas De análisis Y las retransmisiones De lo que Hagamos Con respecto A lo que Tiene que ver Con el fútbol Americano Nacional Aquí En Argentina Desde donde Es NoHadel Mi nombre Es Agustín Espósito Ha sido un placer Estar con todos Ustedes En este nuevo Episodio De Mates y Fútbol Nos encontramos Mañana Para seguir hablando De la liga Más bonita Del mundo Un abrazo grande Para todos Chau 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 chau